Hamza Hagi, Pandatec, Panamá. Este es la que yo considero que uno de los actores más importantes que debieron haber participado un poquito activamente fueron los reguladores de los diferentes países para entender sus culturas y para entender sus proyecciones. Sin ese actor es imposible tener una gobernanza en Internet completa.